Nada te aturbe, nada te espante, todo se pasa, pero Dios no se aleja. Nada te aturbe, nada te espante, todo se pasa, pero Dios no se aleja, solo Dios basta. Solo basta, solo Dios basta, de aquí hasta el cielo y de norte a sur, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Solo basta, de aquí hasta el cielo y de norte a sur, solo Dios basta. No temas la guerra, ni la enfermedad. Habrá problemas, pero Dios no se aleja, no temas ser débil, ni a la soledad. Porque de tu alma, Él no se marchará, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Solo Dios basta, de aquí hasta el cielo y de norte a sur, solo Dios basta. Descansa tu alma en la quietud, desperta tu fe a la confianza. Pues esa será tu fortaleza, será tu esperanza, será tu esperanza y te dará la paz. Solo Dios basta, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Solo Dios basta, de aquí hasta el cielo y de norte a sur, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Solo Dios basta, de aquí hasta el cielo y de norte a sur, solo Dios basta.